¿Qué es la iniciativa del Consejo de Ministros? Un 15% de los ciudadanos inscritos e inscritas en el registro electoral. Bueno, después de discutir varias horas el tema, colocar en la balanza política, en la balanza jurídica, en el análisis integral, nosotros hemos decidido, la dirección nacional del partido, después de haber oído opiniones de líderes regionales, equipos regionales, etc., nosotros hemos decidido que la iniciativa arranque, por decirlo así, o sea tomada, por la Asamblea Nacional. Con la salvedad siguiente, Asamblea Nacional con intenso apoyo popular, con una permanente movilización, así que yo hago un llamado al Partido Socialista, a los movimientos sociales, a que desde ahora se incremente la movilización popular, que se va a reflejar de varias maneras, ¿no? Bueno, movilizaciones, actos, eventos, manifestaciones, comunicados y recolección de firmas. Vamos a recoger firmas, pero que no va a ser para la activación, por esa vía, de la enmienda, no. Es para apoyar de distintas maneras, incluyendo las firmas que va a recoger el pueblo en las calles, los movimientos populares, el Partido Socialista, nuestros aliados, para ir a llevar, bueno, millones de firmas, para con ello ratificar el apoyo popular a la vía de enmienda que va a tomar, cuya iniciativa va a ser tomada por la Asamblea Nacional. Asumimos desde la Asamblea Nacional esta decisión del Partido Socialista Unido de Venezuela de que esta iniciativa legislativa para la enmienda sea tomada por los diputados de la Asamblea Nacional, como lo establece el artículo 341, con el 30% de los diputados se activa el mecanismo. Nosotros en el bloque del Partido Socialista Unido de Venezuela en la Asamblea Nacional somos 140 diputados y 140 diputados vamos a activar este mecanismo que tiene el apoyo del pueblo y en donde, por supuesto, que sobrepasa lo que es la exigencia de este artículo 341 y su procedimiento. Lo mínimo serían 50 diputados los que podrían activar este mecanismo. Nosotros vamos a activarlo con 140 diputados, en donde la próxima semana ya presentaremos ante la plenaria cuál sería la propuesta concreta de enmienda, la pregunta que se llevaría, por supuesto, a un debate nacional una vez que sea aprobada en primera discusión. Le daríamos el tratamiento de ley tal cual como lo contempla este mismo procedimiento y vamos a convocar a sesiones extraordinarias para trabajar en la consulta pública con los diferentes sectores, darle la primera discusión y tener listo todo para su aprobación definitiva en el entendido de que una vez que nosotros en la Asamblea Nacional aprobemos en segunda discusión la enmienda constitucional con la mayoría de los diputados, esto pasaría al Consejo Nacional Electoral quien tiene y cuenta con 30 días para convocar al referéndum popular y que el pueblo entonces se expresará allí, en donde nosotros sabemos que este referéndum será aprobatorio. Vamos a trabajar de la Asamblea Nacional. Ya te repito, la próxima semana activamos el mecanismo y convocamos a sesiones extraordinarias. La doctora y diputada Cilia Flores ha sido designada esta tarde, esta noche presidenta de la Comisión de Estrategia Político-Jurídica para la Activación del Mecanismo y como parte de esa comisión el doctor Carlos Escarra, que está con nosotros aquí también ellos dos activan, son el núcleo activador de esa Comisión de Estrategia Político-Jurídica. Les va a tocar presentarnos definiciones, por ejemplo, todos los detalles de la activación, el estudio del tiempo, el momento jurídico, las opciones de preguntas que pudieran hacerse para la discusión en la Asamblea Nacional, etc. Y luego hemos nombrado una Comisión de Movilización Popular para cumplir con la segunda parte. Hemos designado presidente de esa Comisión de Movilización Popular, Aristóbalo Isturi, que está con nosotros. Son las dos primeras comisiones del comando de campaña. Ese comando de campaña hasta ahora se llama U.A. Chávez no se va. Ese es el comando del comando. U.A. Chávez no se va.